Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de Santiago con una habitación y un baño. Tiene vista despejada sur, piso flotante en todo el departamento, la cocina equipada y almoblada. Tiene por aquí un sector de home office. El closet por aquí tiene luminaria instalada en todo el departamento, al igual que rieles de cortina. El baño es en suite, con tina, tiene ventana y la conexión para la lavadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!